Muy buenos días, les saluda María José Abarca desde la plataforma ICT Capacita del Instituto Costarricense de Turismo y les doy la más cordial bienvenida hoy, 3 de septiembre del 2024, continuando con el tema Introducción a las herramientas para la gestión turística del patrimonio natural y cultural. Así que bueno, les recuerdo que la opinión de los expositores y de esta moderación son propios de nuestras autorías y no comprometen la opinión oficial del ICT. Así como lo hemos hecho anteriormente, en la sesión número 1, pueden utilizar el chat de YouTube para colocar sus comentarios, sus preguntas y al final de la sesión vamos a tener el espacio para contestarles. Les agradecemos muchísimo su sintonía, a toda esa audiencia que se está conectando y también a las personas que nos van a ver de manera diferida, un cordial saludo. El día de hoy, como les comentaba, continuando con este tema tan importante, nos acompaña la señora Paula Vega Castillo. Bueno, ella es profesora catedrática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ingeniera electrónica, graduada del Instituto Tecnológico de Costa Rica, máster en microelectrónica y microsistema y doctora en microelectrónica por el Instituto de Nanoelectrónica y electrónica de la Universidad Técnica de Hamburg en Alemania. Ella es la primera mujer costarricense en obtener un doctorado en electrónica y fue la primera profesora de ingeniería en electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además, ha sido ingeniera de diseño en Intel y se ha desempeñado como ministra de ciencia, innovación y tecnología y telecomunicaciones y también como viceministra de ciencia y tecnología de Costa Rica. También se desempeñó como vicerectora de investigación y extensión en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y actualmente trabaja para el desarrollo de territorios, perdón, trabaja en estrategias y tecnología para el desarrollo de territorios inteligentes. Así que, bueno, doña Paola nos ha acompañado anteriormente también en una charla y es el día de hoy. Estamos muy felices e encantados de que nos vuelva acompañada. Así que, bienvenida, doña Paola. Muchísimas gracias. Gracias, en primer lugar, al ICT por la oportunidad que nos da de compartir este conocimiento con todos y todas ustedes el día de hoy y de ahora en adelante en la plataforma ICT Capacita, también a todo el personal que está detrás de este esfuerzo, tanto del ICT como del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y, bueno, comentarles que para el día de hoy los estaré acompañando. Como ustedes escucharon, mi especialidad es microelectrónica y lo que vamos a escuchar hoy me sirvió mucho a mí como una persona cuya formación principal no es el turismo, sino que más bien buscamos cómo aplicar nuestro conocimiento al turismo. Pero estoy segura que también a las personas que son ya especialistas en turismo también les va a ser de utilidad para reforzar o complementar algunos conocimientos o traer a la mesa, como decimos, a la mesa de conversación, una serie de consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando estamos planteando cómo promocionar y sobre todo cómo organizar y cómo gestionar un destino turístico. La conferencista del día de hoy es la doctora Marilyn Morant. La doctora Marilyn Morant es profesora de la Universidad Técnica de Valencia, es licenciada en Derecho, máster en Estrategias y Gestión Ambiental de la Universidad de Valencia. También es doctora en Turismo Sostenible. Es una persona con más de 30 años de experiencia en ecoturismo, turismo inteligente, turismo sostenible. Y en estos 30 años de experiencia ella ha sistematizado toda una serie de criterios que ha logrado plasmar en herramientas que apoyan la recopilación de información y el análisis del patrimonio cultural y natural para un destino turístico. La experiencia que ella nos trae es sumamente interesante, especialmente de cómo podemos realizar esta valoración de una manera mucho más, podríamos decir, metodológica, mucho más sistemática y reconocer así de una mejor manera cuáles son esos elementos que tienen mayor potencial para ser puestos en valor y sobre todo también cómo podemos ponerlos en valor de una mejor manera. De una manera que puedan ser conservados, que puedan seguir aportando todo este interés que causan en las personas turistas para que se vean, podríamos decir, motivadas a visitar un lugar específico, a permanecer ahí, a disfrutar de esta experiencia. ¿Cómo podemos mostrar y definir ese patrimonio natural y cultural que tiene, como decíamos, mayor potencial sin ponerlo en peligro y a la vez que sea una experiencia enriquecedora tanto para las personas turistas como para nosotros que vivimos en el lugar donde se encuentra ese patrimonio. Entonces, esta charla que se va a presentar hoy fue parte de un taller que nos dio la doctora Marilyn Morant en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en el mes de julio. Hemos hecho un resumen de lo más importante de una de las sesiones del taller para que ustedes tengan allí, digamoslo así, de manera concentrada la información más importante, puedan llevarse en este rato que dura la charla las ideas principales alrededor del tema que expone la doctora Marilyn Morant. Y ella vino como parte de un proyecto que se conoce como Destinos Turísticos Inteligentes, Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas al Turismo, que es cofinanciado por la Unión Europea, por Costa Rica también, en el Fondo de Cooperación Triangular Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, específicamente en la convocatoria para Costa Rica. En este proyecto estamos trabajando con cantones beneficiarios de Costa Rica y de Colombia y cuenta con la participación de más de 14 instituciones como socios estratégicos del proyecto, entre esas el ICT, por supuesto, como ente rector en el turismo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, porque como decimos el proyecto está relacionado también con tecnologías de información y comunicación aplicadas al turismo, entonces tenemos aquí aporte desde el conocimiento de la gestión turística, pero también desde el punto de vista de la aplicación de las tecnologías. Y otros socios estratégicos, la lista es larga, pero es sumamente, es una alianza sumamente valiosa que tenemos con estas 14 instituciones y con nuestra, incluyendo nuestra contraparte en Colombia, la Agencia de Inversión en Oriente Antioqueño. Esta, la idea de esta charla es que este conocimiento pueda continuar reproduciéndose para que en el planteamiento de un destino turístico y sobre todo un destino turístico inteligente, tengamos en cuenta todas las cosas que muy acertadamente nos señala la doctora Mariland Moral de esta charla. Entonces, sin más demora, vamos a proceder a escuchar la charla del día de hoy, que es la segunda parte de Puesta en Valor del Patrimonio Histórico, perdón, del Patrimonio Cultural y Natural de un Destino Turístico, a cargo de la doctora Mariland Moral. Vamos a dar unos minutos para la transmisión. Buenos días, muchas gracias María, muchas gracias Paola, muchas gracias a todas y todos los que estáis aquí y que sé que es difícil, en puestos de trabajo, en prestar atención durante, durante tantas horas. Y bueno, yo estoy súper feliz de la invitación, por parte de Paola de Mariland, y además es que estoy súper a gusto también, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de vuestra, por vuestras participaciones y por poner ilusión, ¿no? Y yo creo que el seminario es una participación, pues no es nada, porque si yo veo el guía o la conferencia, pues no funcionaría. Si os parece, la idea, como comentabais, les hace una parte práctica, pero antes de pasar a la práctica, vamos a ver una... Ayer estuvimos hablando, para hacer un resumen, que muy bien ha hecho también Paola, sobre todas las herramientas que necesitaríamos para empezar con el turismo, desde el inicio hasta lo que sería el producto, ¿no? Las fundamentales. Entonces, una de las herramientas fundamentales que nos trabajamos en el territorio, como comentábamos ayer, es el inventario de valoración de los recursos. Entonces, vamos a ver una visión de cómo se hace ese inventario y después vamos a dedicar ese tiempo a que trabajéis en la ficha. ¿Os parece bien así? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues... ¿Qué es un inventario de recursos? O estamos los dos, ¿no? Vale. Yo te diría que es como una lista. ¿Con qué contamos? ¿Qué podríamos tener a mano? ¿Y ya podemos hacer una mano? ¿Con lo que ya podemos trabajar? Totalmente. Es un listado que tenemos en el territorio. En ese listado tiene que aparecer todo lo que tenemos en el territorio. Es como un catálogo. Ahí, por tanto, hablamos de que nosotros trabajamos con atractivos, ¿no? No solo con recursos atractivos. Y los atractivos engloban muchas. Tienen muchas facetas. Un atractivo es lo que hace que los visitantes y los turistas aprecien, admiren y quieran incluso volver, ¿no? Pues lo que es un inventario es cuando nosotros hacemos una catalogación de todo lo que tenemos en el territorio. Y con ese catálogo podemos discernir entre lo que podemos poner en valor y lo que no podemos poner en valor. Y eso es lo que vamos a trabajar un poquito. Ahí hablo de inventario de atractivos, de inventario de recursos que dan soporte a la actividad, de receptores de residuos, pero nosotros nos vamos a ir directamente. Y ahora vais a hablar un poquito, porque os voy a presentar una forma muy innovadora y diferente de trabajar con los inventarios. Pero antes de eso, ¿os acordáis que ayer hablábamos de categorizar un poco lo que son los recursos o lo que podemos inventar ya? Bueno, pues ahí tenéis en pantalla unas categorías muy simples y que serían lo que nosotros necesitaríamos cuando trabajamos en un territorio para trabajar. Primero serían los recursos naturales, ecosistemas, bosques, sitios geológicos, geomorfológicos, sí. Después tenemos las manifestaciones culturales. Las manifestaciones culturales que son museos, obras de arte, registros arqueológicos, lugares históricos, folclóricas. Allá hablamos de esto, Paola, de acuerdas. Que hablábamos también, y María 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 decía, realizaciones técnicas, científicas, de entretenimiento. Es decir, que no solamente es el patrimonio natural y cultural, sino que también tenemos jardines botánicos, zoológicos, también nos gustan los zoológicos. Yo soy de la Liga Antezoológica Internacional y estoy en un grupo, en una biblioteca que se llama FAARDA, de buenas prácticas con animales. Yo trabajo con turismo sin animales. Pero bueno, lo soy que sí que hacen prácticas sostenibles. También está todo lo de locio y lo entretenimiento, claro que sí. En realidad, ahí, o sea, que los inventarios a veces nos perdemos en que solamente tienen que ver con el patrimonio natural y cultural y no. Con qué tú tienes en cuenta esto y luego eventos especiales. ¿Qué es lo que decíamos? Oye, aquí tenemos eventos artísticos, donde decíamos, pues hay obras de teatro. O van a utilizar un monumento que además luego por la noche, ¿no? Lo estábamos comentando que no está el compañero que estaba allá, ¿eh? Lo pueden utilizar, como hablábamos, como si haces un monumento que sucede en España y luego los convierte en él. Y luego, pues todos esos eventos deportivos, aventureros, incluso, mira, lo que se usa mucho también es reuniones de Harley Davidson. ¿Qué es lo que dice? De eso, claro, reúnen a un montón de personas y es una oportunidad. Es una oportunidad para conocer determinados lugares. Y luego los recursos consociados. Súper importante. Que son el clima. Estos son los recursos fundamentales naturales que tenemos. El clima y el paisaje. ¿Por qué es el recurso fundamental del clima? Nosotros trabajamos mucho en el clima. ¿Por qué? Es que, de acuerdo al clima, obviamente, hay gente que le gusta el clima frío, es un clima caliente, ¿verdad? O el clima lluvioso, hay gente que va a un lugar a pasear porque el clima siempre, porque siempre está lloviendo. O, obviamente, hay gente que le gusta ir a la playa, pero que aproveche el clima caliente para ir a otra actividad. Así es. A ver, el clima es el recurso fundamental, porque el clima siempre determina en las actividades que puedes o no puedes. Entonces, ya no es que le guste al turista. Sino que el clima determina cómo voy a hacer turismo. O en qué hora del año voy a hacer turismo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Si va a haber confort térmico, confort hídrico. Entonces, si el parla relacionado, como decíamos ahí, lo mencionábamos un poco, haber sido aquí, pero podemos ver más en oportunidad. Va a determinar qué tipo de actividades no se desarrollan en este territorio. Entonces, siempre lo tenéis que poner como el recurso fundamental y el primero. Aquí tenéis una clasificación de lo que son el patrimonio cultural. Así rápidamente. ¿Nos podemos exigiréis al patrimonio inmaterial del patrimonio inmaterial? El patrimonio material inmaterial ya tenemos el patrimonio construido, viviendas, artilugios, medios de transporte, herramientas de trabajo, aperos, agrícolas, productos típicos. Eso sería el material. Yo trabajo mucho con el patrimonio inmaterial, los símbolos, las leyendas, el mitólogo, los experiencias rituales culturales, que aquí tenéis muchísimo, etnometrónica, etnomedicina, fórmulas humanizativas. Esto es para que veáis un poco la clasificación y luego ahí trabajáis en vuestra ficha. No tenemos obras de arte, de sociólogos. Los paisajes culturales también son manifestaciones culturales. ¿Qué es un paisaje cultural? Todo esto se tiene que inventariar. ¿Qué es un paisaje cultural? Porque un paisaje lo sabemos, un paisaje natural. ¿Qué es cultural? Que el proyecto de convenciones del paisaje cultural está considerado como tal. ¿Qué es un paisaje cultural? Quería ser el ejemplo de Sevilla de la Testa. En Sevilla hicieron una serie en Netflix sobre la peste y a través de la ciudad pusieron ciertos símbolos, por ejemplo, ractas, etcétera, donde se supone que ahí pasó algo durante la época de la peste. Sí, un paisaje cultural está relacionado con lo justo. Marilán señala, Jocelyn, ¿qué refiere a obras arquitectónicas, iglesias? ¿Paisaje cultural? Podría ser que no. Los paisajes culturales... A ver, cuando hablamos de un paisaje, estamos pensando en la naturaleza. Como que hay un paisaje, estamos en la revista barrojánica. Está declarado colonesco. Los paisajes culturales es una intervención muy sostenible del hombre con la naturaleza. Entonces, la traducción del hombre ha convertido ese paisaje cultural en un dinamio de naturaleza y humano en armonía. Y existe, eso existe, perfecto. En España tenemos paisajes culturales y humedales. Buenos días, en el caso de nosotros, de Carazú, en los paisajes culturales, podría ser nuestro... Muy bien, Silvia, me va. Ahora, exactamente, los cafetales es un paisaje cultural. Los cafetales es un paisaje cultural. El cacao es un paisaje cultural. ¿Por qué? Porque hay un dinamio en donde se copina la actividad humana de la naturaleza sostenible con el patrimonio natural. Y eso podría ser como el valor. Gracias. Pero no es que se tiene que ver esos paisajes culturales. Sí, perfecto. Los cafetales, perdón, aquí tenéis cafetales. Aquí podéis sacar el paisaje cultural también que tiene bananeros, que sean sostenibles, no que se haya mucho solo con ganancias directamente, que se haya destruido. No te desnime el tipo. Ahora lo podéis mostrar lo que es el paisaje cultural. Y esto se ha reconocido. Y además se tiene que inventariar. Es decir, vamos a ponerle valor los paisajes culturales, que vamos a inventariar, que de ahí podemos hablar de generales y rutas turísticas y princesas culturales. Me encanta el ejemplo que hago sobre los cafetales, porque eso es una cosa que ya tengo ahora que no tiene con los palitos, por ejemplo. Igual que el carnaval. Y aquí lo que tenéis mucho, que decarece, que conectemos con otros paisajes, que decarece escucha la boca, pero nosotros tenemos mucho patrimonio culturales, el inmueble, el construido. Y aquí lo que tenéis mucho patrimonio culturales, que es el que me parece mucho más atractivo para los visitantes. Es una cultura mascarada. Sí. Explica vos. Verías un tema patronales, que te dajan mascaradas para que te den el culo. No, es que todo esto lo tenéis que tener en cuenta. Incluso, sabéis lo que se lleva muchísimo, muchísimo, ponerle valor a los saberes traducionales. Y cada vez se va a llevar más. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más invertidos en la inteligencia artificial, en las nuevas tecnologías y en el personal que quieren salir. Y entre los tiempos nuevos, vamos a ver nuestro país, cada vez hay más visitantes y turistas, porque estamos en una globalización de lo que es lo lógico, donde hay toda esa acturación entre las personas de todo eso y quieren estar recorregados. Y llegan a triunfar todo el tema del patrimonio material y los saberes tradicionales, que es la etnogotánica, que aquí tenéis muchos saberes tradicionales de etnogotánica, a veces de comunidades indígenas, porque lo son, y la etnomedicina. Y luego, pues las fórmulas organizativas, como se organizan los planes, la matrimonialidad, todo eso es como que cada vez va a ser mucho más en la hoja. Pero, por favor, una cosa que a veces ha pasado es no morir de éxito. Si habéis visto que es no morir de éxito, tened en cuenta la capacidad de carne de caballeros de ella también, a ver si podemos hablar de ella. No morir de éxito, porque tener mucho, mucho, tampoco es lo lógico. Hay que tener lo que el territorio puede agujer, acordaros y por lo que vimos ayer, el territorio, la capacidad de carga social, todo eso. Porque si planificaréis un territorio de manera igual, y además operarán proyectos. Porque enviaréis todo esto de capacidad de carga, de capacidad de carga social, y entonces verán que se está haciendo de manera sostenible con todos los elementos, ¿no? Bueno, ya, bueno, aquí tenéis una clasificación de recursos naturales, que lo sabéis, por supuesto, que no tengo que contaros. Pero ahora vamos a ver algo que vais a trabajar un poquito vosotros, que hablamos ayer, que es la valoración intrínseca y la valoración recreativa. Os acordáis de lo que decíamos, ¿no? La valoración intrínseca es la valoración que hacemos de los recursos por lo que sirven por sí mismos, por cómo son los recursos, y la valoración recreativa es el valor que nosotros le damos para ponerlo para lo calificado, ¿sí? ¿Me seguís o no? Quiero decir, igual vos muy rágil, ¿sí, sí o no, no, no? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, sí, sí? Vale. Y ahora vais a pensar un poquito vosotras y vosotros. Hoy os voy a hacer preguntas. Y vais a estar muy atentos porque esto no es que sea muy sencillo y seguro que es innovador. Vamos a ver cuáles son los criterios de valoración intrínseca. Es decir, ¿qué necesitamos para valorar los recursos con el valor que tienen en sí mismos? Y os doy todo esto y cuando acabemos esto ya decimos la ficha, ¿por qué necesitaréis saber estas cosas? Aquí se contienen criterios de valoración del valor que tienen los recursos de sí mismos. Significancia, representatividad, singularidad, naturalidad e integridad a nivel teológico, como arfológico, comunístico, freudístico, etcétera, etcétera, que vosotros conocéis de sobra. Estos serían los criterios fundamentales para valorar un recurso o un elemento en sí mismo. Evidentemente es subjetivo, pero vamos para vosotros. Si os presentáis una municipalidad, un inventario o a quien sea, y no podéis decir que este recurso es muy, tiene mucho valor intrínseco si mismo ellos dirán así y tú que menos para decir eso. No, claro, porque tú eres guay, ¿no? Eres fantástica y maravillosa. Pues no, no es porque me baso en ciertos criterios para poder presentar que se puede poner en valor en función de su valor intrínseco más que otros. Es subjetivo, evidentemente, pero con algo hay que trabajar. Y bien, en el grupo de investigación y con otro grupo de investigación hemos trabajado en estos criterios, que por cierto, publicamos un artículo hablando de criterios de valoración y de los recursos que podéis consultarlo, ¿no? Que eran varios artículos en revistas y demás. Y nos dieron, o sea, nos escribieron como diciendo, enhorabonad porque vuestra publicación ha sido una de las más descargadas a nivel internacional. O sea, que pensábamos, pues aquí le da la intención de esto de los criterios de valoración. Y fue una de las que más descargas tuvo. Porque, claro, no hay cómo valorar el patrimonio. Es súper complicado. Bueno, entonces os pregunto. Vamos a trabajar en el primer criterio. Significancia. Entonces, os digo, lo primero que quiero es que leáis lo que pone ahí, que es muy rápido. Mis powerpoints son más visuales que de tener información y de estar leyendo la información. Y claro, esto es absurdo, ¿no? ¿Para qué estás aquí? Sí, lo voy a hacer es apoyar en recursos. Leedlo, por favor. Si queréis, otro día yo. Se puede leer. Se refiere al valor o importancia del elemento natural, sea fauna, flora o elemento ambiótico. En función de su vulneración con un entorno y las características propias que presenta como perteneciente a la clase o tipo en la que haya sido incluido. Valor naturalístico, valor científico, valor social universal y etc. ¿Estáis entendido de algún? Muy bien. A ver, esto es lo mismo para patrimonio natural que cultural. Exactamente lo mismo. Puede ser bien, este criterio de significancia o significatividad, como veréis nomás, es conmigo, da igual. Se puede aplicar lo mismo a un patrimonio natural que cultural. Esto significa el valor que tiene el elemento, del cual es patrimonio natural o cultural. Yo no estoy viendo la presentación, no, no estoy llegando a la presentación. Un momento porque no está compartida la presentación. Sí, sí, se está viendo en las dos pantallas que tengo, sí se visualiza. Me indican si alguien que esté de manera virtual no lo ve, aparte de lo que está señalando. Gracias, Jocelyn. Sí, sí, se ve, Marilán. Debe ser un asunto de conectividad, probablemente. Debe ser un asunto de conectividad de alguien, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Y si podría salir y volver a ingresar o a excepción de que la tenga apiñada la imagen? Si no hay una conectividad, si queda como clavar. Vale. Continuemos. Continuemos, sí. A ver, esto se refiere a la importancia que tiene ese elemento o ese patrimonio en función con la relación que tiene con el entorno. ¿Qué significa esto, la relación que tiene con el entorno? Esto es importante porque ahora voy a tener una ficha sobre esto. ¿Qué significan? Vale, el reloj. Ok. A ver, el patrimonio nunca puede disociarse de inglesa. Aunque se empengan los japoneses y muchos asiáticos en cortar templos, en llevarse iglesias y seccionadas por piezas, cuando tú te las llevas a otro lugar no tiene sentido. No tiene sentido con mi patrimonio, hay que interpretarlo del lugar de donde se ve el patrimonio. Igual, la naturaleza va a ser igual. No podéis reintroducir, si los que pagáis en la naturaleza lo sabéis, pero no podéis reintroducir especies alóctonas, tienen que estar los autóctonas, los demás que hay dentro del ecosistema funcione, que la cadena antrófica funcione. Cuando aumentemos especies que no son del lugar, como ha pasado aquí y en todos los países, que sucede, desaparecen del lugar. Se hacen más fuertes, pues esto es lo mismo. Marilán, tal vez para dar un ejemplo en ese sentido, verdad, la segunda línea clave que tiene que la relación con el entorno, producto del trabajo que se ha hecho en comunidades, hemos trabajado con la comunidad que se encuentra cercana al monumento Guayabo. Y cuando usted empieza a ver este proceso de inventario y a conversar con las personas que son del lugar, curiosamente la mayoría de las personas decían que ellos no sentían que Guayabo fuese parte o que les significase algo relevante para el desarrollo de la actividad complementaria que estaban haciendo a nivel de turismo. Entonces va un poco más bien en el sentido contrario, verdad, tenemos todo un gran recurso, verdad, como es el monumento Guayabo, pero la comunidad como tal no lo ve como parte de la posibilidad. Porque, porque, digamos, parte de lo que lo de las entrevistas señaló fue que el bus tal cual pasa, verdad, directamente con toda la visitación que tiene, pasa, cae directamente al Guayabo, la gente se baja del bus, hace el recorrido en Guayabo y se devuelve en el mismo bus. Entonces hay que hacer todo un proceso adicional, verdad, para crear las condiciones para que esta visitación pueda por lo menos quedarse unas cuantas horas dentro del lugar. Entonces, por eso más bien lo sienten como alejado y se enojaba mucho cuando dábamos el dato estadístico de cuántas personas visitan el monumento, porque no hay relación proporcional entre la visitación al monumento y el beneficio que trae para la comunidad. Claro, porque estábamos hablando de ayer, por el castillo, en el barrio, hay que buscar la fórmula de lanzarlo con otras cosas. Exacto. Bueno, de todas formas, también tengo que deciros que hay una falta de aprecio hacia el patrimonio que tenemos, cada uno es, su lugar de ahorita es muy grande. Yo he trabajado en Egipto y para los agentes de hoy en día, ellos... Buenos días, pero hay que coger ese aprecio. Tú no puedes poner en valor nada si no lo aprecias. Y ya no puede ser bueno si no aprecias lo que está contando. Y eso es fundamental. Entonces, hay que trabajar en información y capacitaciones mucho en todos los proyectos. Mucho es mucho. De volver a apreciar. Es más, trabajando con los Biblis, ellos tienen mucho aprecio por todos los estudios, su cultura, su vida, pero creen, ellos creen, entre ellos y abricen, que cuando lo estén contando, no va a interesar. O sea, ellos sienten que tienen que hablar más del patrimonio natural, que más que de su cosmovisión, su espiritualidad, cuando en realidad es lo más importante que tienen. Aunque están en un bosque primario, que es fundamental, el 60% del bosque primario de Costa Rica lo tienen ellos, en la Revolución de Taramanca, pero no sé. O sea, ellos sienten que les interesan los demás. Es decir, eso hay que trabajarlo muchísimo. Porque eso es como una baja autoestima, ¿no? De no va a interesar mi patrimonio. Pero nada, los patrimonios brutales, de lo más pobre. Entonces, sí tienen que trabajar mucho las capacitaciones, porque para ellos es muy importante. A ellos les pasa lo contrario. Sienten que es súper importante lo suyo, pero trasladan en información lo mismo que están haciendo otros guías hablando del resto de Costa Rica, cuando es un medio ambiente totalmente diferente. Y, bueno, qué complicado, ¿no? Eso es súper complicado. Bueno, sigamos. La significancia, básicamente, tiene que ver con el patrimonio, que está relacionado con su entorno y tiene las características propias del grupo al que pertenecen. Ahí tenéis un ejemplo de un gorila, del parque de los volcanes de Ruanda. Los gorilas estos son los que están en Ruanda, Ruanda en la República del Congo. Es una especie que está en peligro de esgencia. No sé si habéis visto, pero aquí, por todo lo que estáis aquí, soy muy joven, gorilas en la nieve. Esa película maravillosa de Sigourney Wheeler, en donde ella representaba a una científica que estuvo trabajando con esta tecnología de gorilas. Bueno, la asesinaron y demás. Es una especie de gorilas que solo puede habitar en un bosque húmedo, húmedo, de niebla. Entonces, ellos son gorilas. Hay muchos gorilas en el mundo. Sí, son gorilas. Pero estos gorilas viven cuando están relacionados con el entorno. Pues, pues, como os decía, la significancia es esa relación que tiene el elemento con el entorno. Y un ejemplo, pues, son los gorilas, ¿no? Que no se puede disociar. Entonces, lo que os voy a contar, todos estos criterios, no significa que si tienen un criterio no puedan tener los demás. Es decir, si tienen todos los criterios, imaginaros el valor intrínseco que tienen, ¿no? ¿Sí? Cuantos más criterios tienen, más valor intrínseco. Vamos a pasar a lo que sería el criterio de la representatividad. Y aquí tenéis flamencos de, aquí tenemos a personas de Colombia. Tenemos, yo he puesto el ejemplo de los flamencos de santuario, de flora y fauna de la península de Guajira en Colombia. ¿Por qué? Porque mirad el rosado que tienen sus algas. Es espectacular. ¿Sabéis que lo tengo aquí? Y además, pues, cuando hablamos del criterio de representatividad, ellos están representando el grupo al que pertenecen. Porque son flamencos, flamencos, hay por todas partes del mundo. Flamencos también tenemos tres fallas. Muchos niños, no tienen un pelaje tan espectacular. Pertenecen al grupo, pero tienen una representatividad típica. ¿Por qué? Porque sí, porque son flamencos. Eso es típico. Pero, ¿qué los hace singulares? Que sus plumas son las más rosadas que hay en el mundo. Entonces, aquí tenemos el criterio de representatividad típica. Que sería, pues, bueno, sus flamencos son flamencos rompidos por la geografía mundial. Pero la singular gótica es porque sus plumas son las más rosas, rosáceas que hay en el mundo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, este sería otro de los criterios que hay que tener en cuenta. El de representatividad, que sería la típica, el de un grupo al que pertenece, y una única. Porque, aunque sean flamencos, son únicos. ¿Me podéis poner algún ejemplo así rápido de representatividad típica y única o singular? El takako. El takako. Que, pues, tienes que... Sí, pero sí, pues, arriba, porque es fecione que es típico y singular. El takako es único y singular. Sí, sí. Y eso es único. Con el caso. Muy bien. ¿Algún ejemplo más? Si queréis, podéis trasladar un barco en el cultural. ¿Los takako vamos? Sí. Yo creo que os quedáis con estos criterios para trabajarlos luego, por favor. Aunque la ficha es muy intuitiva y os doy todas las fichas necesarias para poder rehabilitarlos. Pero es un ejemplo de ese takako dorado. ¿Apoderado? El takako dorado. Exacto, el takako dorado. Sí, bien. Hay muchos takos, ¿no? Los peretosos, por supuestísimo. Los peretosos. Que, por cierto, como decido, los peretosos, por toda la presentación del territorio y las carreteras y cada vez más, cada vez hay más siempre de recuperación en donde los saltan para hablar, o no pueden ver. Bueno. Muy bien. Pues ya tenemos el criterio, acordaros, de significancia o significatividad y el de representatividad, que puede ser típica o singular. Vamos a lo que es más singular. Y aquí tenéis un ejemplo, perdón, que es el Parque Nacional Cebolla en California. Y aquí hay un árbol del general Sherman, que no sé si sabéis, que es el criterio de este parque, gracias al general este. Es muy curioso. Aunque se dedican a matar las poblaciones indígenas y a los indios, pues verían los superinteresantes de proteger los parques nacionales. No sé si lo sabéis, porque decían, bueno, toda esta naturaleza hay que protegerla. Pero al mismo tiempo estaban matando a los pobladores de Estados Unidos, con lo cual llaman la atención. Estos son muy naturalísticos. Pero, pues esto es un ejemplo. Porque mirad la singularidad a lo que se refiere. Es raro, ¿no? Tiene las características propias del tipo de local que pertenece. Es una especie arrorea. Pero es uno de los aguas más grandes del mundo. Y que tiene mayoría metro. Y además, tiene una escala geográfica reducida como los efectos que habéis puesto. Porque no está distribuido en todas partes del mundo. Y además, hay otra cosa fundamental. Y es que están en peligro de extinción. Es decir, ¿por qué? Porque el número de elementos es muy pequeño. Ya no quedan. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué cuando vais a poner el valor? Patrimonio natural o crucial. Todas estas cosas que habéis analizado y habéis intentado hacer algo que le interese a las personas. Porque a quien le interese a ver para algo que hay mucho, a un lugar o donde no hay. O donde sale que además está en peligro de extinción y probablemente vaya a desaparecer. ¿Dónde van a querer ir? A que ir a las marrillas al mundo. A que ir a las espacios donde hay ser peligros de extinción. Van a querer ir a otras especies que ya casi no quedan. Y eso es poner el valor. Y con estos inventarios vais a poder poner el valor. Esos elementos y justificarlo. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que tener en cuenta la singularidad. Lo grande es la escala geográfica donde está distribuido y el número de elementos que hay. Y ahí aparece la endermicidad y el relictismo. ¿Sabéis lo que significa, no? El relicto. El relicto significa que es de un lugar determinado como los objetos lo habéis puesto. ¿Qué me gusta ir a ver a mí? ¿Qué es el lugar determinado? ¿Qué chico? ¿Qué debe ser? Mirad. Si yo me voy a ver algo aquí en Costa Rica y me voy a mi casa y lo voy a volver a ver en mi casa, pues no me va a tener algo que yo no tengo. Y esto es algo que tienen que trabajar también dentro del mismo país las comunidades indígenas. Porque si ya están mostrando el resto de clomeradores en Costa Rica en una naturaleza, no tienes que hacer una naturaleza. Los publicitarios interesantes. Tienes que, por ejemplo, es que la economía cultural y la naturaleza es único. No sé si me explico por un lado. Y a veces se tiende a hacer lo mismo en todas partes. ¿Qué tenéis que hacer? Y lo diferente. Lo único es lo singular. Y ahí no se ve la discusión. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? No, por supuesto. Pero se me va a repetir lo mismo. O sea, si yo he visto que hay fósforo, no es fósforo. Pero, por lugar, es por poner una gente. Estaría súper bien repartir eso y lo que cada mujer puede hacer. O sea, estamos diseñando la ruta del cacao con la comunidad gripe e intentando que cada uno de los emprendimientos dentro de un punto de vista diferente, ¿no? Como crean mis, pues bueno, las piedras curativas, además esto vino, del cacao, porque empecé con esto, un tipo de comida y de la otra visión. Y dentro de la misma ruta, ofreces visiones diferentes necesitan todo lo que sea una visión pública de un territorio único y singular. Eso es como súper maravilloso. Bueno, pues aquí tenéis la singularidad que sería, acordaros, está la geográfica, el número de elementos, que sea el débito del lugar. Y entonces ya hemos subido como a otro nivel en el valor interés de lo que tiene el patrimonio. Aquí tenéis algunos ejemplos. Pues Galán como se está destruido. Yo he trabajado en Ecuador durante cinco años y cuando he trabajado en Ecuador todavía se subían los turistas a las estructuras sociales. Y no se permitía, y no hasta que mucha, o sea, permitía, como veis en el pan brutal, en esas formaciones geológicas tan brutales, que son que necesitaban de piscinas para el juicio, para estar prohibidos. Pero, ¿cuándo lo prohíben? Cuando ya no puedes corregir el impacto ambiental que ha habido sobre las formaciones o sobre las especies que están desapareciendo. Entonces, hay que trabajar sin pedido contra el individuo, no con el virus. Y la tortuga del abaná va a estar desapareciendo. Ahí tenéis, en la zona, pues sí, estos son falsajes que se mantienen en la ciudad de la ruta 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 de la ruta. Entonces, con la ruta de la ruta de la ruta, por ciento. Bueno, pues eso sería la singularidad. Y nos vamos a hablar, perdón. parte del tema ese de singularidad si el asunto por ejemplo en el Amazonas que no se le da el valor como tal de selva o la parte natural que tiene el asunto y la gente de la zona necesitamos sacar madera y pasar ganado entonces eso va dañando totalmente ese recurso totalmente pero te puedo decir que más que la gente de allí los que los flotan no son de ellos estas son las grandes compañías madereras normalmente norteamericanos y europeos que están extrañando todo es que mando absolutamente toda la parte de los Amazonas y sobre todo de la zona de Brasil y bueno de Colombia también es lamentable esto se debería definir a nivel internacional podría haber unos reservorios de naturaleza reservorios de personas sabias para naturaleza y que su deseo proteger a nivel internacional que no no sé bueno aquí esto es una cosa súper difícil que ya no sé aquí aquí yo creo que hay personas que tienen fincas que incluso tienen la naturalidad que ha sido tan difícil la accesibilidad se descubren a diario porque están en un estado de naturalidad y de integridad increíble pues eso sería también algo a tener en cuenta como un criterio de valoración intrínseca del matrimonio porque están totalmente contra lo que es artificial y el estado de conservación íntegro o sea eso siempre bueno aquí he puesto el ejemplo del pantanal de Mato Grosso en Brasil porque es tan inaccesible mirad el tamaño de los grufas ahí se puede subir niños y clota pero ¿por qué existe esa integridad? pues porque el ser humano no ha accedido porque las condiciones no son de habitabilidad y no pueden vivir todos en palacitos y ir pasando de palacito en palacita de los humedales pero eso el criterio también hay que tenerlo en cuenta de la integridad de la integridad y no va a estar por ahí el turismo aquí tenéis otros ejemplos de la integridad en donde la integridad hay que tener en cuenta pues como se mantiene el equilibrio entre todos los elementos abióticos y los bióticos y eso se tendría que conservar por completo bueno pues con esto hemos acabado los criterios de valoración y listo ¿quién de vosotros es capaz de mencionarlos sin mirar? vuelvo a repasarlos para que tengáis en cuenta que los trabajos en la ficha significancia representatividad singularidad naturalidad integridad muy bien esto es mucho más sencillo bueno ¿y qué hacemos cuando ya tenemos hecho esa pizza de inventario ya hemos analizado los recursos en función de su colaboración intrínseca vamos a ver si además tienen la actitud para poder exponer el valor para el turismo ¿no? de ahí en análisis se centra en lo frágiles que son lo atractivos lo accesibles que lo hablamos ayer muchas veces si están disponibles en el tiempo y en el espacio si tienen aptitud para la educación e interpretación ambiental que son una de las actividades recreativas que estuviste exponiendo ejemplos ayer y si se pueden utilizar para el fin ¿qué significa? si hay recursos claro de todo súper bonitos pero vamos a ver si tenemos turistas y visitantes y no tenemos gestión económica para poder gestionarlos ¿no? que también hay que tenerlo en cuenta es decir si hay técnicos guías etcétera etcétera en la infraestructura y en los equipamientos que den calidad que haya turismo la facilidad algo súper simple súper simple la facilidad es la posibilidad que tiene de destruirse o degradarse el recurso es evidentemente el contrario a la resistencia y esto tiene que ver mucho con la resiliencia es decir qué capacidad tienen los recursos de pese a las acciones antrópicas del ser humano no desaparece por esas acciones y también tiene que ver con lo endémico que sea con lo raro y con la amenaza que tiene la resistencia por supuesto hay un ejemplo del lince ibérico que está en España en el Parque Nacional ¿por qué? porque solo está allí en Doñada en el Parque Nacional lo están reintroduciendo y es una especie muy vulnerable y en mucho clero de extinción entonces el reglamento es súper fácil si vamos a tener algún patrimonio natural o cultural que sea un mundo frágil sabéis que no lo podemos poner en valor no se puede poner en valor por mucho valor y no se lo tenga pero sí se puede poner en valor de otras formas porque nosotros hemos puesto en valor mucho patrimonio frágil como a través de centros de interpretación en donde se interpreta otras cosas huellas heces nidos es decir que se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de ver el patrimonio en sí mismo es como lugar conmigo vale la realidad ¿qué significa la atractividad? esto es muy objetivo porque cada uno tiene un nivel de atractivo es decir a cada uno le gustaban algunas cosas ¿no? el patrimonio la conservación del recurso el tamaño las inversiones lo emotivo que sea según tu patrimonio cultural es decir lo que tú has aprendido la cultura que tú tienes de dónde vienes y está basado en criterios estéticos perpetuales de belleza y eso va mucho también dependiendo de la estructura ¿no? cada uno tiene esos criterios lo que sí que os puedo decir es que hay unos criterios generales de valoración es decir siempre se suele valorar más lo grande que lo pequeño ¿eso qué significa? menos lo que hablábamos ayer con los blue watches con los observadores de Aves que me son en los general te vas a buscar a mí yo he estado con los observadores de Aves y me los separí y yo he visto que él está frente a mí y he dicho wow ¿no? normalmente en términos generales a ti te sorprende ¿no? los grandes autíferos la curiosidad de los elementos del patrimonio cultural y eso se pone valor antes que lo otro porque lo otro ya es para los grupos de manera muy reducidos y ¿me seguís? ¿sí? ¿sí? esto es más sencillo entonces si queréis poner en valor sabéis que lo grande y lo que está en mejor estado de conservación será lo que tendrá una mayor visitación sí en términos generales estaríamos para vosotros para vosotros accesibilidad aquí tenéis la reserva de Santa Elena en Costa Rica ¿por qué se mantienen muchos lugares en estado prístino en estado de conservación maravilloso por las dificultades para llegar a este lugar aquí utiliza y muchísimas ascarelas es imposible que a mí me hace gracias a los que están me voy a dar una pasea por la selva vale vete suerte eso es mucha incultura y no si vuelves pues ya si eso ya más entonces la accesibilidad también tienes que trabajar para que haya accesibilidad para que las personas accedan a no hay lugar porque se trata también de tener ganancias económicas no nos equivoquemos una de las finalidades del turismo pues es poner el valor para el conocimiento en la educación del pitar es dinero que vivir lo que pasa es que se puede vivir de manera sostenible es decir sin dañar y conservándolo y además poniéndolo en valor una cosa súper importante es poniéndolo en valor a través de programas de educación y interpretación para que otras personas lo aprecien ¿sabes lo bonito que es que venga el país de cada uno y conseguir que aprecien ese patrimonio y no lo defiendan eso es guau ¿no? eso es aclaro lo mismo lo del turismo bueno pues gracias a la vida ¿por qué decimos disponible al reposo en la iglesia en el espacio? no tiene que ver con la capacidad de carla recreativa porque hay sitios donde hay oportunidades para la visita y otros sitios que no hay especies que se pueden ver en una época del año y hay otras que no pueden verlas hay parques nacionales y parques naturales que están abiertos y en dos horas el día están cerrados entonces esto depende también de la gestión del espacio y donde se encuentren los recursos que se hagan de esos recursos que nos permitan visitarlos o conocerlos como no nos permitan ¿sí? es muy sencillo la captibilidad tiene que ver con lo que hablamos de la viabilidad económica de los beneficios sociales y la actitud que tengan los actores locales para que lo que hablábamos con ayer con Ecuador y hacer un programa conjunto de que se ponga en valor el patrimonio los recursos y que todos estén que todas las piezas del pub de engajen para que se pueda dar ese turismo y sobre todo que haya viabilidad económica equipamientos infraestructuras y servicios para poder organizarlos al turismo en definitiva es la capacidad de gestión que tienen los lugares porque si no hay capacidad de gestión tú puedes formular lo que quieras tener los recursos más fantásticos y maravillosos que no vas a poder hacer es así y bueno y con esto hemos acabado rápidamente los interés y de esta manera ¿verdad? vemos hemos visto lo que se desarrolló en el video y bueno seguidamente doña Paola nos va a hacer una síntesis o conclusiones ¿verdad? un pequeño resumen de lo que se desarrolló en el contenido adelante doña Paola muchas gracias bueno sí este es el como mencionamos el resumen de la de lo compartido después de esto como ustedes vieron siguió una un espacio en el cual se trabajó en una serie de fichas donde se hace la valoración de estos de todos estos aspectos que comentó la doctora Marilas Morant aquí muy importante recalcar la importancia de que tengamos en mente todos estos todos estos atributos que ella mencionó con respecto al patrimonio al patrimonio natural y el patrimonio cultural recordemos que es sumamente importante poder conservar este patrimonio por ejemplo ustedes pudieron ver en el caso de el ejemplo de la de la secuoya ¿verdad? donde estamos hablando de que son especies en vías de extinción estamos hablando de que esto es parte de la naturalidad del paisaje pero que tenemos un aspecto muy importante de singularidad porque vamos a ver la secuoya porque hay muy pocos árboles por ejemplo con estas dimensiones porque además debido a las condiciones que en las que se ha desarrollado la humanidad quedan muy pocos de estos árboles con estas características entonces no solamente tenemos la singularidad sino que además tenemos lo que se conoce como el belictismo ¿verdad? o sea tenemos son remanentes de una especie supervivientes de una especie y que los hace todavía más singulares ¿verdad? y más valiosos y todas estas cosas las podemos poner en valor pero debemos considerar que necesitamos mantener las condiciones adecuadas para que precisamente este patrimonio en este caso natural pueda continuar existiendo y por lo tanto pueda seguir aportándonos valor igualmente no sé si ustedes han podido escuchar en el último tiempo noticias con respecto a por ejemplo España Japón incluso Manuel Antonio donde se ha mencionado por un lado la necesidad de restringir el turismo en ciertos lugares debido a que está causando daños en el paisaje en Japón están teniendo esta situación en algunos de sus principales atractivos naturales por otro lado también si vemos desde el punto de vista de lo que ha llamado la doctora Marilas Morant también en la otra presentación la carga social de un patrimonio es cuántas personas estamos dispuestos a recibir en un lugar recuerden que en España el exceso de turismo digamoslo así ha llevado a que de alguna manera se creen conflictos por el gran éxito que han tenido es muy bueno que tengamos éxito pero toda esta planificación del turismo debe hacerse de una manera preventiva preventiva porque queremos que vengan turistas pero queremos que nuestros recursos naturales se conserven para que ellos los puedan seguir disfrutando para que nosotros podamos seguir disfrutando porque es nuestro patrimonio para que además no se ponga en peligro la sostenibilidad de nuestros recursos no sea que por ejemplo haya un exceso de agua que conduzca a lo que se llama un estrés hídrico o sea estamos necesitando más agua de la que realmente necesitaríamos pero no solamente eso en el territorio estamos necesitando más agua de la que el territorio puede proveer entonces eso hace que para las personas turistas que van y vienen tal vez no se note tanto pero para quienes viven en ese territorio sí resulta un gran problema también el hecho de que haya tantas personas en un territorio hace que la naturaleza de ese lugar sufra y precisamente las personas llegaron ahí en parte por el atractivo natural del lugar además por supuesto de las experiencias culturales gastronómicas etcétera que puedan tener en el culturales que puedan tener en el territorio entonces tenemos que guardar este equilibrio desde el punto de vista de la fragilidad de los ecosistemas pero también desde el punto de vista podríamos hablar de la fragilidad de nuestro ecosistema social las personas cuando hay demasiadas personas turistas ya se sienten incómodas se sienten que ellos son los extranjeros en su propio territorio y aunque queremos por supuesto siempre buscamos que exista un desarrollo del lugar apoyado por el turismo como actividad económica puede ser que una falta de planificación haga que más bien el lugar sea tomado por personas que son fuera del lugar que empiezan a comprar y comprar partes de este territorio de repente los mismos habitantes de ahí son los que en realidad tienen menos llegan a tener menos presencia en el territorio no solamente a nivel de habitar ahí sino a nivel de posesión del territorio y eso tampoco es un extremo saludable también ha sucedido que debido al alto potencial turístico se crean obviamente muchas opciones de alojamiento eso está bien solamente que se crean tantas y hay tanta demanda que los precios suben excesivamente y entonces las personas que son los habitantes regulares del lugar los habitantes permanentes ven limitadas sus opciones de acceso a la vivienda precisamente por esta digamoslo así gran competencia con el alojamiento que requiere el turista que es una competencia obviamente que nunca se nunca se pensó en el sentido de que nunca se quiso que fuera así pero se dio y esto hace que vayamos a tener si no tenemos cuidado vayamos a tener en la población una actitud en contra del turismo y no queremos eso queremos que el turismo sea un motor de desarrollo pero el desarrollo quiere decir debemos causar debemos procurar el bienestar de las personas que residen de manera permanente allí entonces por un lado ¿qué es lo que realmente nos hace únicos y diferentes? lo que nos hace especiales que llama la atención de las personas turistas y quieran estar con nosotros que es lo que podemos ofrecer para que ellos se sientan a gusto felices quieran volver de nosotros pero además ¿cómo hacemos para ofrecer eso? sin sin poner digamoslo así sin poner en peligro nuestro hogar en peligro ecológico ¿verdad? y también para poder sentir todavía que es nuestro hogar lo compartimos con otros pero es nuestro hogar eso es algo realmente importante pienso que en mucho el ecoturismo el ecoturismo podríamos decir aplicado de una manera muy integral muy consciente muy clara muy metódica puede llevar a este tipo de a este tipo de convivencia armónica entre la actividad turística y las personas que habitan el lugar además por supuesto con el medio ambiente del lugar entonces eso debemos tomarlo en cuenta identificar este potencial identificar qué necesitamos para mantener este potencial y de esta manera entonces asegurarnos que este producto turístico se mantenga en el tiempo pueda continuar sirviendo su propósito y sirviendo su propósito significa dándonos bienestar a todos a los que nos acompañan temporalmente porque quieren visitarnos y a los que vivimos en el lugar donde se está donde se está mostrando este patrimonio de la misma manera que se debe conservar un patrimonio natural el patrimonio cultural es sumamente importante si venimos a Costa Rica es porque queremos conocer la cultura de Costa Rica si vamos a un territorio indígena es porque nos interesa conocer la cultura indígena queremos saber queremos vivir queremos compartir con ellos cuál es su modo de vida y si nosotros cambiamos eso precisamente por un lado perdemos en riqueza cultural pero además estamos cambiando una cultura por otra entonces imagínense por ejemplo una persona que venga que sea norteamericana y que quiera venir a conocer la cultura indígena y de repente empezamos a cambiar las actividades lo que se muestra lo que se hace y adaptamos las actividades de manera que pensamos que a las personas de norteamérica les gusta por decir algo la música pop les gusta cierto tipo de baile les gusta cierto tipo de manifestaciones culturales y nosotros tratamos de darle eso mismo no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido porque perdemos nuestra identidad y perdemos precisamente la razón por la cual ellos querían venir a esta zona indígena por ejemplo y por otro lado si las personas lo que están buscando son experiencias culturales y las pueden vivir en su propio país ¿para qué van a venir hasta acá? entonces eso es parte de lo que también tenemos que considerar mantenernos auténticos estar orgullosos de lo nuestro y compartir con el resto del mundo lo que somos por eso es que los turistas vienen con nosotros y creo que dentro de todas las todas las gestiones que hacemos para que el turismo sea cada vez más sostenible y sea cada vez más un apoyo mayor a nuestra economía creo que debemos considerar todas estas cosas para como diría la doctora Marilas Morant no morir de éxito eso sería mi aporte para el día de hoy y más bien escuchar si tienen alguna consulta o comentario del público que nos acompaña bueno muchísimas gracias Pabla primeramente por hacernos esa intervención de esta síntesis de llegar a esas conclusiones tan importantes y pues que son conocimientos que debemos manejar y desarrollar bueno le comento que en el chat no tenemos consultas entonces no sé si quiere agregar algo más a modo de despedida o así estamos bien eso sería básicamente esperamos que el contenido que se compartió hoy les dé una orientación sobre cómo podemos identificar este patrimonio y también una cosa una última cosa muy importante que mencionó la doctora Marilas Morant o sea la comunidad tiene que identificarse con ese patrimonio y con y poder reconocer su significancia si para la comunidad no es importante entonces o dos cosas o realmente ellos sienten que no los representa o es algo que más bien está haciendo como en el caso que nos comentó la doctora María Álvarez probablemente no lo ven como algo importante para para ellos porque está siendo explotado por otros y por eso sienten que no hay beneficio para ellos pero recordemos que todo lo que todo lo que hagamos de actividad turística debe ir de la mano con lo que busca la comunidad con que se sienten representados con que se sienten cómodos que desean compartir con las personas que visitan el lugar y definitivamente es importante no solamente desde el punto de vista de que la comunidad se sienta bien que es que es lo principal sino que además al observar ese potencial y sentirse identificados sentir ese significado de la significancia del patrimonio puede darse un mayor apoyo de la comunidad para la actividad turística y en este apoyo de la comunidad la comunidad va a encontrar entonces nuevas fuentes de empleo o complemento a su actividad económica así que creo que es un ganar ganar y por eso en todo momento tal como lo hace el Instituto Costavicense de Turismo con las comunidades las organiza trabaja con ellas y con los actores del lugar qué es lo que ustedes quieren poner en valor qué es lo que sienten qué es lo que los representa qué es lo que tiene el mayor significado para ustedes qué es lo que los hace diferentes de los demás y que queremos mostrar al mundo todo eso tiene que construirse junto con la comunidad así es así es correcto bueno agradecemos muchísimo su espacio su disposición doña Pábala por acompañarnos en esta mañana y terminar de como de amarvar verdad todo este tema y todo lo que se desarrolló en los videos tanto en el en la sesión anterior como esta y pues bueno agradecer a toda la audiencia que estuvo conectada que interactuó también y bueno también agradecemos a los compañeros de TI a la compañera Marcia Beyes que nos ayuda a que todo esto pues se desarrolle y se haga posible también y bueno a manera de despedida agradecemos mucho verdad todo su tiempo su disposición a la audiencia y les deseamos una muy bonita tarde y ahora un muy buen provecho que Dios los bendiga hasta luego hasta luego